Bueno, hoy estamos iniciando la primera jornada de la gran fiesta de los chicos que se va a desarrollar en 10 jornadas en la ciudad de Resistencia, 5 fines de semana consecutivos. Hoy estamos aquí en las inmediaciones del Club Regional, en Avenida Lisandro de la Torre. Como ustedes ven, un marco extraordinario, importante cantidad de sorteos, de pelotas, muñecas, bicicletas, cantidad de juegos para que los chicos puedan jugar las veces que quieran. Hoy agradecemos a todos los padres que los han acercado hasta aquí. Estamos muy contentos por la gran participación en esta gran fiesta para los chicos. Hoy queremos compartir nuestra alegría y contarles que continuamos el próximo fin de semana del 13 y el 14 de agosto en el Parque Urbano del Acceso al Barrio Mujeres Argentina. Luego el 20 y 21 de agosto en el Centro de Educación Física, el Parque 2 de Febrero. Continuamos el 27 y 28 de agosto en Avenida Belgrano al 2200 en la Torre Tanque de Samep, ahí en Avenida Belgrano. Y finalizamos el 3 y 4 de septiembre en el Parque Urbano del Tiro Federal. Así que invitamos a todos los chicos, todos los juegos son totalmente gratuitos, todos los sorteos son gratuitos. Ya tenemos casi 10.000 números distribuidos en la primera jornada. Así que imagínense que mañana vamos a superar los 20.000 en números distribuidos. Estamos muy contentos, esperamos que nuestros chicos puedan disfrutar. Como siempre decimos, apostar a los niños, apostar a los más chiquitos es construir el futuro. ¿Por qué es importante que el Consejo y que desde la Municipalidad se generen este tipo de festejos con los barrios? Bueno, nosotros desde el Consejo queremos mantener esta política permanente de acercarnos, de encontrarnos, de estar con los vecinos. Y esta es una forma, así como muchas otras, como las audiencias públicas, como el Consejo Municipal en los barrios, también esta es una forma de poder estar en contacto con nuestros vecinos. Hoy hay varios chicos que se van en bicicleta. Sí, la verdad que sí, estamos haciendo sorteos de pelotas, muñecas, bicicletas. Ya se sortearon más de 20 bicicletas. Tenemos que agradecer a todos los comerciantes, empresarios, funcionarios, a todos los que hacen posible que podamos sortear tantos juguetes y tantos regalos.